Se secaron mis ojos Se secaron mis ojos De llorar y llorarte Cada día que pasaba Yo más te extrañaba Y no regresaste ¿Por qué me enamoré de ti? Sabiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer Como tú estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido Oh, 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 oh ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer Como tú estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido 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 No te olvido Te amo y no te olvido